El precandidato a la Alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri, envía un saludo de Semana Santa a la comunidad e invita a orar especialmente por la paz de la ciudad. Una oración especial a la que eleva Luis Fernando Ocampo Chiri a Jesús para que se haga realidad el sueño de la paz y la reconciliación en Tuluá. En cada hogar de Tuluá reconozcamos tu grandeza Señor, tu poder y tu misericordia, que vivamos en gratitud y alegría en medio de la familia que nos diste, reconociendo su valor. Señor, que con nuestros actos diarios te honremos y con el servicio al prójimo practiquemos tu amor, que alimentemos nuestra fe cada día para confiar y esperar en ti. Señor, enséñanos a entender la lección que se oculta en medio de cada adversidad y a construir con disciplina y esfuerzo mejores días para nuestro futuro. Que no hagamos daño con nuestras palabras, actos o gestos. Señor Jesús, danos la fuerza para ser mejores cada día cumpliendo el papel que nos has encomendado como madres, padres, hijos, nietos, abuelos, amigos, pero sobre todo mejores seres humanos. Señor Jesús, bendice a Tuluá, a cada familia que lo habita, a cada proyecto que emprendamos por su progreso y que sigamos siendo el mejor vividero del Valle del Cauca. Desde el profundo amor que siento por mi Tuluá, te lo pedimos Señor. Amén. Esta oración es entregada en los hogares que Chiri recorre en cada rincón de Tuluá. Inclusive nosotros estamos repartiendo por toda la ciudad esta oración por Tuluá, donde queremos que todos los tuluenos pongamos de parte nuestra, que tengamos mucha fe, mucha fe en Dios antes que todo y que haya mucho compromiso para que tengamos una ciudad más hermosa, una ciudad de un progreso más amplio y que haya muchas oportunidades y bienestar en la calidad de vida de todos los tulueños. Su mensaje en esta Semana Santa es de paz, de reconciliación y de pensar en los demás antes que en sí mismos. Que ojalá practicáramos todos esta oración, que tuviéramos mucha fe, mucho compromiso, mucho amor por nuestras familias y que día a día podamos ser mejores seres humanos.